Pelota profunda de Rochette para Vergesio, logró peinar Gonzalo, pero resta el vampiro Torres, Osquitar casi 13. Balón disputado que en la mitad de la cancha consigue Nacional, pero sin embargo se la termina quedando Wanderers, aunque ahora recupera el bolso. D'Alessandro por izquierda pone atención para Carvallo, Felipe en el área, sirvió el centro de la muerte y termina Darwin Torres anticipando para restar. Sale Wanderers, qué lindo está el partido, velo. Sí, las dos defensas entregan un montón de facilidades, por eso se hace un partido interesante desde ese punto de vista de llegadas. Ninguno de los dos ha estado fino para definir, si no podríamos haber tenido novedades. Perdió Camacho en zona peligrosa, viene Nacional, Leandro para Ocampo, Campo para Leandro. Gol. Gol de Nacional, otra vez Leandro Miguel Fernández. Les digo, perdió Camacho en zona peligrosa, gran recupero detrasante. Jugó por izquierda para Fernández, notable cambio de frente para Ocampo, llegó hasta el fondo y fue muy preciso el centro para que Fernández de Palomita la mandara a guardar. 14 del primer tiempo, el bolso quiere Supercopa Nacional 1, Leandro Fernández, Juan Drellero. Y les acabo de decir, si alguno de los dos hubiera estado fino, ya podríamos haber tenido novedades. Una gran pelota que recupera atrasante, un gran cambio de frente inicial de Fernández que descarga para la derecha. Lo ve a Ocampo, pica a buscar la devolución. Un tremendo centro de Ocampo y este argentino es cosa seria, es bueno en serio y pone el primer gol para Nacional. Y yo decía que potencialmente el ataque Nacional es muy bueno. Y ahora en 14, 15 minutos ha generado tres chances. No había tenido efectividad. Notable el centro de Ocampo, cabezazo preciso de Leandro Fernández, justificado por lo que se vio hasta ahora. Golazo de Cololo. El de Líder, no. ¿Vergesio? No. ¿Compañeros? Dígame. No, si quieren terminen. ¡Uy, Aibar! Por eso, eso es lo que le iba a comentar, señor Sol Sol. Aibar, yo estaba escuchando atentamente a Willy, me distraje, Leodán va a chequear un posible penalti de Guzmán Pereira. Para mí, cuando Guzmán Pereira rechaza, Vergesio enseguida levanta la mano, como reclamando penal. Después sigue, ahí lo tenés. Ay, está toda la sensación de que es penal, Óscar, eh. Da toda la sensación de que es penal cuando Guzmán venía cuerpo a cuerpo con Vergesio. Para mí la acomoda con la mano antes de finalmente dejarla salir acusando la lesión. Yo no sé, ve lo que ves vos en esta repe. Da toda la sensación de ser penal para Nacional, eh. Sí, es penal para Nacional. Tiene que ser penal para Nacional. Para mí es penal. Fue instantáneo lo de Vergesio y te dije, viste que Leodán fue donde estaba sentado Vergesio arriba de la pelota. Sí, sí, es todo saco. Y yo te dije, ¿va a ser VAR? Para mí es penal. Willy, me quedé pensando, ¿quién es el único que hizo dos goles entonces? Cristian Rodríguez, ambos de penal, uno en cada clásico. Bien. Lo cierto, ¿cómo? Uno en cada clásico. Claro, hubo dos clásicos. Ah, claro, está bien. Uno en cada final. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, están revisando un posible penal para Nacional que a nuestro entender debe ser sancionado como tal. Los exigentes del deporte tienen DirecTV. Suscríbete al 0800 1839 con 35% con OK. O recarga tu kit de DirecTV prepago desde 240 pesos. Exigentes, los estamos esperando. Penal, 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 confirmó Siancio Bruni. Penal, penal, penal para el Club Nacional de Fútbol. Un pelotazo largo de Cándido para Bergesio que no parecía generar mayores complicaciones en el fondo bohemio. Termina con una inmejorable chance para Nacional de liquidar este asunto. Es penal, no hay duda. Y vos sabés que es el aporte más importante de Bergesio en el partido, ¿no? Porque hoy no ha sido un gran partido de Bergesio. Sobre todo a la hora de tener situaciones como para poder definir. Esta jugada se termina dando por el mano a mano, por el sacrificio, porque las peleas todas Bergesio. Mete la mano, mete el brazo. En realidad, Guzmán Pereira, el penal está perfectamente cobrado. Fue muy parecida a la de Arrobarrena en el primer tiempo. Cuando la pelota da un pique que no calcula para sacar con el pecho y le pega con el brazo. Esta es más clara que la de Arrobarrena. Y vos sabés que no sé si Guzmán no se hizo lesionado para ver si pasaba. Bueno, atención. Minuto 34 del complemento. Hay penal para Nacional que gana 1 a 0 y busca el segundo. Hacia el arco de la Amsterdam. Va a rematar el capitán, el goleador, el cordobés, Gonzalo Rubén Bergesio. Minuto 34, insisto. Transmitiendo tuya y mía por el espectador Urbana y el circuito Cori. El goleador pretende cambiar por gol para acercar definitivamente al bolso al título de esta Supercopa Uruguaya. Leodán le advirtió a Arrobarrena que no se adelantara. Ahí llega Gonzalo. Gol. Gol de Nacional Bergesio. Lo fusiló a Arrobarrena. La pelota se metió contra el palizquierdo del arquero que se fue al derecho. Y a falta de 11 minutos para cumplir 90, Nacional da un paso gigante. Nacional 2, Bergesio de penal, Wanderer 0. Y el animalito también hace goles de penal. Este le pegó como se le tiene que pegar a los penales y más en una final. Y más en una final con las características que estábamos viendo. Fuerte. Romper el arco. No dejarle la chance a Arrobarrena que todos sabemos que puede atajar este tipo de penales. Golazo de Bergesio. Le rompió el arco. Y para mí acaba de terminar con la Supercopa. Y vos sabés que yo le decía a Velo antes del penal. Para mí se lo ataja. Ahora. ¿Dónde le pegó Bergesio? Ni cuatro arqueros juntos la sacan. La verdad. Define el partido con un golazo de penal. Golazo de Cololo. Aquí vendrá el centro desde la izquierda para Wanderers. El cabezazo defensivo por parte de Marichal. En el rebote la consigue el futbolista Rivero. Primero tocan corto. Van a servir un centro. No rebota o si rebota. No rebota. Segundo palo. Se va a perder afuera. Sin embargo la consigue Wanderers en el ataque. Saca cantera como puede. Se la queda a campo. Y si el árbitro mira el partido va a pitar el final. Y ahí está. Final, final, final del fútbol en el Estadio Centenario. La Supercopa tiene dueño. Ganó y es campeón nacional. En la fiesta del deporte. El glorioso nacional. Anden buenas o anden mal. Con goles de Leandro Fernández y de Gonzalo Bergesio de penal. El campeón uruguayo vence al subcampeón del torneo intermedio. Nacional 2. Wanderers 0. Celebran los futbolistas tricolores. Lentamente los de Wanderers cabizbaja que abandonan el campo de juego. Oscar Velo, Oscar Velo, Oscar Velo adelante con un concepto. Bueno, la realidad es que Nacional es un justo campeón de la Supercopa por lo que mostró en cancha. Por cómo lo dominó por momentos a Wanderers, por las chances generadas. Porque en algún momento incluso dio la sensación de que el resultado pudo ser más abultado sin la necesidad de que llegara la jugada del penal. Nacional es merecidamente el monarca de este campeonato. Y además es un resultado que le genera espalda. Es un resultado que lo ayuda a construir un grupo. Es un resultado que le sirve a los recién llegados. Es un resultado que le hace muy bien al técnico. Y es un resultado que da confianza para lo que viene en materia de Copa Libertadores. En donde Nacional, ahí sí, se juega una verdadera final. Ahí sí, necesita rescatar algo. Y este partido, haberlo ganado como lo ganó y levantar la Copa, yo creo que le va a dar la confianza necesaria para ir a pelear lo que necesita por Copa Libertadores. Bueno, lo cierto es que los futbolistas de Wanderers antes de irse saludaron a los campeones de la Supercopa. A los hombres de Nacional. Pero ahora hay dos o tres que se van a reclamarle algo a los árbitros. Me quedo con el gesto de Corujo, que apenas terminó el partido y lo fue a buscar a Vergesio para devolverle la cinta de capitán al habitual capitán de Nacional que había dejado la cancha. Y lo otro, se está formando el estrado en la mitad de la cancha para la ceremonia. Seré Nacional es campeón de la Supercopa. Sí, Nacional es campeón de la Supercopa. Creo que por este partido, con muchísima justicia, fue mucho más que Wander en todos los momentos del partido. A ver, antes de empezar dije que potencialmente Nacional, de mitad de cancha para adelante, tenía un cuadrazo. No jugó como un cuadrazo. Jugó bien. Jugó muy bien. Nada más. No jugó como un cuadrazo. Y dije que tenía muchas dudas con la parte defensiva. Y creo que especialmente en el segundo tiempo mejoró muchísimo el rendimiento el sector defensivo. Eso hizo que jugando contra Wander, que fue prácticamente nada, fuera muy justo el resultado quizás hasta corto.